Como pueden ver vamos a estar jugando al Terriria Al Terriria porque bueno Hace tiempo que no lo hemos jugado Ya que Pues Nada por razones Aquí sucedieron problemas Aquí Aquí la escuela, la tarea, muchos Problemas No me ha dado ni tiempo ni de jugarlo La verdad Bastante seguí Sus consejos que me dijeron en el Vídeo de la batalla Contra el ojo de Cthulhu, si no se lo han visto Se los dejo aquí abajo En la descripción Bien, bien Como pueden ver voy a ir por Acá porque bueno Quiero explorar un poquito el territorio Territorio desconocido Pues gente así Explorativa Y yo lo hago de noche porque pues Intenté recolectar materiales y no me funcionó Y como ando Rabioso porque no me funcionó Estoy aquí como pendejo Pues Buscando aquí Explorando territorio Como pueden ver ya he pasado por aquí Por aquí me encontré La de la mazmorra del Del jefe esqueleto Del jefe esqueleto Y me dirán Ese es mi jugador Pero tú Sacrificaste al señor de por ahí Tú lo sacrificaste para invocarlo No lo debías hacer Y que Y ese tipo de madres No No sé Yo sacrificé un tipo Un tipo ahí Que me dijo Ah Estás seguro de que me quieres matar Yo te digo No sé Y después Y después Se 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 murió Así Así simple No me sirve Ay Pinche book Poción curativa menor Ah Quedó 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 Bien Te vamos a seguir por aquí De chill Creo que hay unos árboles Que me proporcionan Cofres Por aquí Ah Hijos Bien Bien Vamos a seguir por Deje Deje Bien 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por acá Aquí está la mazmorra Oh Tipo Reviviste Mejor no hablo contigo Me aflojera Quítese 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 Déjame Dame 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 vida Bien Creo que este tipo Es el que invoca Lo de Creo que maté Un conejo Gente Soy la peor Persona del mundo Literalmente Cuando vas En la guía De Terraria Bueno No en la guía Sino con Cuando te dice Lo de Lo del Principio de Terraria Te dice Si matas Un conejo Eres la persona Más imperdonable Del Planeta Tierra Literal Y no tienes corazón Y no estoy bromeando Si te dicen verdad Como que Toca Echa esta cosa A la basura Activo esto Y devuelve esta cosa Yo Como Speedruner Activado Bueno No soy Speedruner Sino que Ya todos saben Que yo soy Un Remalo Un Renup Demostrando Mi Noob Demostrando Ser un Noob De primera De primera Clase Gente Wtf A una Mazmorra Un 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 Ah, pinche mene Al fin Al fin gente, después de cinco años Y dos días Al fin Oh, miren un cofre Cofregón, déjame entrar A tu corazón Ah, la bestia A la bestia Yo no quiero esta cosa Esta, esta pendejada Yo modo, modo, modo pro Modo retraso mental Ah Ah Que es esta Que es este meredé Voy a poner el lanzadardos aquí Ya que No sé cómo 18 de daño A la bestia Wey Me sirve, me sirve Ya va con todo Me proporciona A 16 de daño más Vamos a probar A la bestia A la bestia A la bestia Me sirve Me sirve No voy a negar que me sirve No No lo voy a negar No lo voy a negar No voy a negar que me sirve No voy a negar que me sirve No voy a negar que me sirve Bien, bien, bien Vamos a ver Que pendejadas encontramos aquí Al fin Bien, bien, bien 11 de plata Aquí está, creo que esta es la plata, ¿verdad? Flechas, flechas, flechas Flechas Ni mergas, ¿dónde está la flecha? Ah, aquí está Ya, esperen un momento Ahí están, 50 flechas Ay, me muero Ah Estaba que me moría, gente Estaba que me moría como todo un noob Ah, si esto fuera como el Minecraft Tomo las antorchas Poción de, poción de agallas No, no sé ni qué Combustible, permite respirar agua En vez de aire Ah, ah, que god, que god Visto esta cosa Pongo esta cosa Y poción de recuperación La pongo aquí Bien, ahora respiro Ahora vamos por aquí arriba, gente Vamos a ver si hay más árboles por aquí Bien Voy a hacer un corte mientras salgo de por aquí al árbol Bien, bien, bien Este es el segundo cofre Poción de brillo Me quedo con esta poción Más flechas Me sirve, me sirve, gente Me sirve, la verdad Me encantan las flechas Son bastante útiles Pero Voy para abajo a ver qué me encuentro por aquí A la bestia Slime rojo Mayor enemigo Creo que por aquí arriba Había lo de Por aquí arriba Por aquí arriba Listo, gente Ya después de media hora Medio siglo Tres mil años Al fin salimos de la cueva Bien, gente Yo creo que hasta aquí se acaba El episodio este de relleno Porque así fue un episodio de relleno Aquí de la serie Supervivencia De Terriria Bueno, espero que les haya gustado este video Aunque no estuvo tan entretenido Como el del ojo de Cthulhu Que me morí como 50 veces Así Ah, mire que go Un coge Pero bueno Espero que les haya gustado igualmente Se han suscrito al canal Activan la campanita Y la notificación Porque me ayudan muchísimo No lo parece Pero si me ayudan Y bueno Gracias por seguir este pendejo Me despido Bye Bye